¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca sobre la película de Dragon Ball Super Hero. Llegará a Latinoamérica en agosto. Crush, Roy y Toe la animación revelaron detalles adicionales sobre el estreno mundial en cine de Dragon Ball Super Hero, la más reciente película de la exitosa franquicia de anime de renombre mundial que incluyó la fecha de estreno en América Latina. La película estará disponible en japonés con subtítulos y doblaje español latinoamericano. La película en latinoamericano estará disponible el día 16 de agosto. Este es el primer estreno cinematográfico a nivel global. Y ahora vamos a hablar acerca sobre el anime que se llama Sonobisquedor. Ya supera 7 millones de copias en circulación. La autora Chinichi Fukuda publicó una localización en su cuenta oficial de Twitter anunciando que su manga Sonobisquedor ha superado los 7 millones de copias en circulación acumuladas. La autora escribió, hemos vendido más de 7 millones de copias. Muchas gracias a todos los que han comprado mis libros. Espero seguir sirviéndoles en el futuro. Y añadir una ilustración especial. O sea, esta misma imagen que estamos viendo ahora.